Video número 9. Dichos y refranes en español. Video número 9. Me levanté por el lado izquierdo de la cama. Ejemplo. Hoy llegué tarde a trabajar. Se me descompuso el carro. Me mordió un perro. Tuve una pelea con mi novia. Luego tuve un gran problema con un cliente. Hoy me levanté por el lado izquierdo de la cama. 82. Perro ladrador, poco mordedor. Ejemplo. El jefe siempre está de mal humor y nos regaña todo el tiempo. Bueno, perro ladrador, poco mordedor. 83. Perro que ladra, no muerde. Ejemplo. Mi mamá siempre está furiosa porque no le ayudamos en casa con el aseo y siempre nos promete que nos va a castigar quitándonos el celular, el internet y la televisión. Pero yo no me preocupo. Perro que ladra, no muerde. 84. Tener una espina clavada. Esta expresión se refiere cuando alguien guarda un dolor o un rencor. Ejemplo. Mario tiene una espina clavada porque este equipo les ganó 5 a 1 en el último partido. 85. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. 86. No todo lo que brilla es oro. Ejemplo. Ese caballero se ve que es muy amable y encantador con todo el mundo, pero recuerda que no todo lo que brilla es oro. 87. Al mal tiempo, buena cara. Ejemplo. Ejemplo. A veces tenemos problemas, pero es necesario que los enfrentemos de la mejor manera. Recuerda que, al mal tiempo, buena cara. 88. Hacer hasta lo imposible. Ejemplo. Ejemplo. Yo haré hasta lo imposible para conquistar su amor. 89. Choca esos 5. Ejemplo. Ese fue un golazo. Choca esos 5. 90. Les das la mano y se toman el brazo. Ejemplo. Yo quise ayudar a mi amigo y acepté que viviera en mi casa por un fin de semana, pero ya lleva 6 meses y aún no se quiere ir de mi casa. Les das la mano y se toman el brazo. Bueno amigo, por favor, recuerda, suscríbete, comenta y comparte. Regálame un like. Activa la campana de notificaciones. Gracias. Gracias. Gracias.